Hola Ficción Lagunera, sean bienvenidos a este nuevo video. Antes de comenzar, te invito a que te suscribas y no olvides activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros videos. Jared Borghetti lanza emotivo mensaje tras 11 años de su retiro de las canchas. El exfutbolista Jared Borghetti del Santos Laguna dentro de la Liga MX y la selección mexicana lanzó un emotivo mensaje tras celebrar el onceavo aniversario de su retiro como jugador profesional, donde dejó importantes marcas de goles. Jared Borghetti aprovechó las redes sociales para mandar este emotivo mensaje. Parte del viaje es el final y hace 11 años me tocó cerrar el ciclo de lo que fue una gran carrera profesional. Gracias a todos aquellos que me dieron la oportunidad y también a los que gritaron cada gol conmigo. Jared Borghetti fue por años el máximo goleador de la selección mexicana hasta que le quitó su marca Javier Hernández. Además de ser el mejor anotador en la historia del Santos y estar entre los mejores goleadores de todos los tiempos en el fútbol mexicano y en la liguilla. Y hasta aquí el video queridos amigos no olviden suscribirse y comentar ahí abajo.